Está jugando Benja, ahí está. Usa la 9. No le dije nada que lo íbamos a ver, pero para no ponerlo nervioso. Están jugando contra Atlético Tucumán, allá en Tucumán. Es muy bonito, ¿eh? El fondo este. Y es el lateral, sí. Los árboles aquí, sí, parece un campo de golf. En Tucumán está más o menos 1.200 kilómetros de Buenos Aires. ¿No, gente? Más o menos. Esta es la tercera jornada. ¿Cómo han ido las dos primeras? Primera con Independiente, perdido en 3-0, encima Independiente es el equipo donde yo jugaba de chico. ¡Uy! ¡Galloso! A ver, vamos. ¡Montá el centro, pesado! Qué bombeadito, eh. Allí va a correr. A ver, no le va a dar fao. ¡Bien! Bien, que no le tiene que hacer fao. Uy, este juega, eh. Resuelve bien. Bien, viene el 4. No, no… ¡Uah! Nos quemamos el 4 mal. Kiricocho. Kiricocho. Bien, bien, bien. ¡Ah, que hay un tigre en Argentina! ¡Pasado el cabezazo! ¡Oh, se lo perdió el decano! ¿Y crees que Benja puede llegar a un nivel muy alto? Y… Depende si… O sea, está muy metido, eso está bueno. Sí. El tema es que recién arranca, hace un año que empezó a jugar. Es que no recordaba que le gustase mucho a tu hijo el fútbol. De repente fue, ¿eh? ¿Viste lo alto que está y lo flaco? Ya. Ahí está, ahí está. Está bien. Internacional, Cornejo. Gracias por prender esa transmisión al papá de Benja. Ahí está Benja. Presión Agüero. Va a presionar arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya corrió más que yo. Uy, el arquero. Tú nunca has defendido mucho. Nunca has defendido mucho. Se puso nervioso el relator. Se puso nervioso. Mucha gente, por ejemplo… Bien, viene el 10. ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, dale, dale! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, palo! ¡Ooooh! Bien, bien. Derechazo el número 8. Bien el 10. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pégale! ¡Ooooh! Le picó mal. ¿Cuánto mide Benja? Benja ya debe medir unos 64, 65. Debe medir, seguro. Al pedo, tres en la barrera. Tres en la barrera. Uy, la barrera… La barrera separado es esa la barrera, ¿eh? Viene… Mirá, ahí está, ahí está. Benja, pica. Es para el 8, va delgado. ¡Pica! La pide a Rodríguez, le pegó al arco. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Bueno, te voy a contar. El 7, el 7, este, Benjamín juega… Hay otra liga también, que se llama la liga Metro. Que es como, por ejemplo, esta categoría misma, hay otra de la misma edad, pero juegan en otra liga, más inferior. O sea, otros campeonatos, ¿entendés? Sí. Y Benja estaba jugando ahí el año pasado. ¿Qué pasa? Que este año, Benjamín fue mejorando. Y el 7 también. El 7 es un colombiano, pero nació en Argentina. Y también estaba en la liga. Y yo cuando lo vi, la primera vez que lo llevó a Benjamín, el 7 este, se los pasaba a todos. Y yo, ¿y este? Obviamente que a los tres meses lo subieron a esta categoría, claro. A la pre-novena, que era en ese momento. Y este año, Benjamín fue… Como, lo subieron de categoría para su división, digamos, en AFA. ¡Oh! ¿Qué hace el árbitro Cobrafago ahí? Madre mía. Bien, bien, toque, toque. Este es el colombiano. Este es el colombiano. Bien, dale, dale. San Lorenzo del Magro. La fecha número 10. ¡Qué bueno! Vamos, el 4. Mira, el 4. Va a pegar un palo, va a pegar un palo, va a pegar un palo. El 4 seguro va a pegar una patada y no lo… Mira, mira el 4. Ojo, ojo, el 4. ¡Uy, uy, uy, uy! Tiró codazo, ¿eh? Uy, falta. Pero se están cagando a patada estos pibes. Cuando yo jugaba en inferiores, ¿sabes lo que me hacía uno de Racing? Me pellizcaba. ¿Todo el rato? Pero, boludo, tenía 14 años. ¿Cómo me vas a pellizcar con 14 años? Esas mañas, ¿viste? Bien. ¡Uy, uoh! El 3 juega bien. Dale. Ah, dale. A ver, corre. La pelota pica y es de lobos. Mira, Benja, mira cómo corre. Hostia. Benja presiona, ¿eh? Ey, uf. Joder. Corre, ¿eh? Benja corre más que tú, ¿eh? Sí, sí. Parece, boludo, la araña, ¿eh? ¿Viste? Julián Aves corre para todos lados también. El surdo, ahí está el 4. Vamos el 4. Sí, sí. Vamos el 4. Vamos el 4. Mete el culo. Viene el 4. Viene el 4. ¡Uy, el 4! ¡Qué duro es! ¡Dentro! Bien, ¿eh? Está para la King League, ¿no? Sí. Primer tiempo, gente. Estuvo lindo el primer tiempo. Figura el 4. Bueno, no figura, pero el 10 juega bien. El 10 juega bien. El 7 juega bien también. Benja corre. Porque todavía no agarró una. No agarró una. Pero corre, corre mucho. Hizo tres piques que yo ya estaría ahogado. Se le ve guerrero a Benjamín. ¿Ya empezó, no? Oye, ya empezó, ¿no? A ver, vamos a verlo. Sí, boludo. Sí, ya empezó. Pero ya van dos minutos, Ibai. Allí va Atlético. La meten al medio. Le engancha, ingresó al área. ¡Remate! ¡El arquero! ¡Uh! ¡El arquero en el rebote otra vez! ¡Qué gol! ¡Otra vez! ¡La rápida reacción! ¡Y la fuerza también en las piernas! El empate también es clave, ¿eh? Porque ya... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué bien que la bajó! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bien que la bajó el 8, eh! Si mete Benja, te va a dedicar gol. Ni sabe que estoy escribiendo. El 3 juega bien. Bien. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Eh! ¡Penal! 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 Viene el 3, sí, patea el 10. Va al 10. Lo pasa que, bueno, recién llega Benja. O sea, es como... Son sus primeros tres partidos con esa aleatoria. Estos chicos vienen cuando hace... Ya. Hace cuatro años juntos, ¿eh? No, Benja, pero mirá dónde se pone. Tenés que ponerte más para allá, para el rebote. ¡Penal! ¡Rodríguez! ¡Oh! Bien, bien. Te dije cruzado. Cruzado abajo. Cruzado abajo. ¡Bien el 10. ¡Bien el 10! ¡Bien el 10! Bueno, parece ser que... No sé si uno de ellos jugadores... La mayoría tienen representantes algunos. ¿Sí? El tema es que... ¿Quién es el representante Benja, tú? No, no tiene, no tiene. Pasa que en Argentina tener un representante a esa edad, donde uno juega bien, primero, el representante aprovecha la situación y segundo, depende económicamente que le da. El tema es no marear al jugador, porque si vos, por ejemplo, ok, me gusta el 3, yo soy representante del 3, pero lo ayudo, le doy botines, trato de darle algo mensual, que ellos estén cómodos. Ahora, si hay otros que le dan auto, le compran una casa, porque tratan de comprárselo, cosa que no se vaya con otros representantes. Y ahí creo que es un error, porque ahí lo terminan de quemar al jugador y jugar se puede volver loco, digamos, con todas esas cosas. Ah, pasado. ¡Uh! ¿Qué cobró? ¿Offside? Pero dale, dale. La planilla. ¡Uy! ¿Offside? Bien, el 2, bien, el 2, bien, el 2, saque. ¡Uh! Patadón, eh. No vamos a decir nada, pero parece ser que si así termina la cosa, que esperemos que gane Tigre, el equipo de Benja, primer partido que ganaría. Y Benja no ha marcado, ¿no? No, hicieron 1, que creo que lo hizo el 7. ¡Dávalos! ¡Dávalos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Caía el 10! De Cano, hay infracción. ¡Pau, al pedo, qué hace! ¡Ah! Y ahí hay picante la cosa, ¿viste? Bueno, lo sacaron, lo sacaron. ¿A quién? A Benja. Lo sacaron. ¡No! Bueno, no tuvo ninguna, digamos. No le llegó nada, nada. No le llega. Yo creo que tendría que buscar a otra posición, ser más pillo, ¿no? Tampoco tuvo muchas oportunidades, Tigre. No, no, no tuvo ninguna. Otra deficiencia. El de Cano le quedó a Torres, a Torres, a la cojo. Bien el 17. Creo que… Eh… ¡Opa! ¡Opa! Bien, bien, bien. Con buenas intervenciones su arquero, pero también cada vez que tiene la pelota… ¡Qué bien! ¡Qué bien! El 3, dávalos, eh. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Tener la pelota y tener buen juego! ¡Uy! Qué lastima. Esto está mal… ¡No, no, 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 no! ¡El centro, el rebate! ¡Noooo! Lo tuvo, ¿eh? ¿Quién fue? Era el 11, ¿no? ¿Ese? El 11 jugaba bien desde Tucumán. ¿Qué pancarta tiene puesto a 3-te con Tucumán atrás? El gigante del… El gigante del norte, ¿no? En Tucumán, ¿qué acento argentino tiene? No, y otro acento. No te hagas el boludo, por ejemplo, nosotros decimos… En Buenos Aires, por ahí, en Tucumán es… ¡Eh, Chango, no te hagas vivo, ¿no? No te hagas vivo, ¿no? ¿Es como más chileno? No sé, es como medio, ¿entendés? ¡Eh, Chango, no te hagas vivo! ¡Eh, Ura! Ura también, no te voy a decir qué es, pero también… ¿Te voy a yo re caga, no, Chango? Uy, ya nos van a estar cagando pelotazos. Vamos el 4. No, el 4 va a ser penal. Mirá, mirá el 4. No, boludo, que no haga penal el 4. No, Clicocho, bien al arquero. Bien, tirate. Bien, bien. El 4 es un peligro en el área. No, bien. Toque, toque. Toca, Corbalán, vamos. No ha agafado, no ha agafado. Bien, bien, toque, toque. Ojo, el 14. Ojo, el 14, tiró bicicleta. Bien, falta. Terminó. Terminó. Ganó Tigre. 1 a 0. Y festejan. Hay final. Hay final. Primer partido ganado. Para Benjamín. Y Sistema.